hola a todos soy Ro y hoy quiero hablarles de combos antes de empezar quiero decirles que voy a suponer que saben leer la notación de Tekken, es decir que estos diagramas que están en pantalla que muestran las direcciones y los ataques tienen sentido saben qué significa V, F, E, que significa 1, 2, 3 y 4 y no les causa ruido en la cabeza cuando lo ven voy a introducir nuevas notaciones para ustedes seguramente si son principiantes durante el vídeo pero voy a explicar estas notaciones pues durante el vídeo valga la redundancia primero quiero empezar con definir lo que es un combo para cualquier juego de peleas esto no es necesariamente Tekken y déjenme quitar a que vamos a dejar al mono como normalmente está todo mundo lo tiene así cuando compran el juego un combo es una serie de ataques que están totalmente garantizados si el primer ataque le pega al oponente es decir el oponente no puede bloquear ni esquivar ni hacer nada si el primero de estos ataques lo golpea esto es cierto para muchos ataques muy sencillos como en el caso de shaggyn1-2 esto entra en combo 4-1 wall standing 3-3 que para los que no sepan wall standing me refiero a que estoy agachado y mientras me estoy parando aprieto 3-3 entonces wall standing 3-3 ese es un combo no se preocupen por lo que acabo de hacer ahí en el muro vamos a llegar a eso durante este vídeo pero en Tekken específicamente resulta que la interfaz nos miente porque yo sé que 1-2-3 de shaggyn esta cosa que estoy haciendo aquí no es un combo la razón por la que yo sé esto es que yo puedo poner al oponente a cubrir como acción secundaria y le va a entrar el primer golpe pero todo lo que no sea combo lo va a lo va a bloquear 1-2-3 entonces el golpe no entra eso eso lo van a ver en muchos movimientos lo que les quiero decir es que Tekken les miente si ven que Tekken les dice que es combo no necesariamente es combo por favor vayan a modo práctica y pongan al dummy a cubrir como acción secundaria para revisar que lo que estén haciendo si sea un combo pero en general todos los que son sus castigos van a terminar siendo combos de alguna manera como todas estas cosas me parece que son los castigos de shaggyn creo que de 13 nada más tiene esto sí oh wow qué lástima para shaggyn no tiene ningún medio para castigar bueno ni modo eso no está ni aquí ni allá pero seguramente ustedes los que están empezando con Tekken no están aquí para que les explique los combos 1-2 los combos 4-1 sino que les interesan los combos más grandes y a eso vamos en Tekken existen una clase de movimientos especiales que se llaman launchers o lanzamientos estos ataques mandando a nuestro oponente al aire y lo bloquean como segunda acción esto permite que otros golpes entren de manera garantizada y podamos hacer más daño a partir del launcher les podría decir que los launchers no necesariamente lanzan al aire porque pues tenemos cosas como ésta que como pueden ver el no lo lanzó al aire pero puedo continuar lo que importa es que la estructura del combo más o menos respeta y a qué me refiero con la estructura del combo a eso vamos aquí vamos a empezar de hecho de lo más este con la cosa más sencilla que tiene shaggyn y este es un combo que tiene la estructura más sencilla posible con un lanzamiento es un lanzamiento seguido de un ataque intermedio no sé por qué falle eso les digo que es el más sencilla y aquí me tienen dropeando combos como loco y un final y que acabo de hacer les voy a definir tantito un poco de términos estamos empezando con el combo starter o inicio de combo o en el caso de tec en el launcher que es el down forward 2 que tengo aquí y después hago un ataque que causa un estado que se llama screw down forward 3 causa este estado donde el oponente sale volando como al aire con un montón de rotación pega el piso con su espalda y tiene las piernas arriba eso se le llama un screw no sabría decirles cómo traducirlo lo bueno es que la lista de movimientos del juego continúa un símbolo justo para esto y lo pueden ver aquí por ejemplo con este 4-3 que tengo marcado en pantalla 4-3 específicamente causa el screw y yo lo sé porque aquí el la leyenda tiene un monito con un fondo verde que está en medio de un tornado y está y sale volando no el tornado una vez que vean eso saben que ese ataque les podría funcionar para hacer combos en déjenme y generalmente todos los personajes tienen más de uno como pueden ver aquí tenemos varios como forward 4 que está aquí puede ser el 4444 que también estaba ahí en la lista de movimientos y causan este estado este estado nos permite rematar con un ataque final que es el que estoy haciendo aquí y esta es la estructura más fácil de tec en es un launcher con un screw y luego remata es el ender o el final o acabo parece que le acabo de decir remate y a partir de este como vamos a empezar a complicarnos y meter algo que se llama relleno vamos a seguir vamos a ir con la siguiente complicación de combos vean que empieza igual es down forward 2 seguido down forward 3 pero justo después del screw voy a meter otro otro movimiento tantito de relleno porque sé que puedo seguir esto se sabe porque la gente experimenta y usa sus personajes y que funciona y que no les voy a mandar un link de un canal de youtube que tiene muchos combos muy sencillos que pueden ustedes ir probando pero aquí no les estoy mostrando necesariamente los combos óptimos pero combos que les permitan entender la estructura de los combos en tec en tal vez ustedes en combos o en movimientos nunca han visto la tilde y estoy aquí para explicarlo el final de este combo está pidiendo que hagamos down back 2 tilde down forward down back es la diagonal hacia atrás abajo down forward es la diagonal adelante hacia abajo y lo que significa la tilde es justo después del down back 2 hago down forward como pueden ver ahí en mi notación justo después del down back 2 de inmediato me voy a down forward y eso permite en el caso de shahin esto va a depender de personaje a personaje que hacen este tipo de cosas pero para shahin esto le sirve para entrar a un estado especial que se llama paso de serpiente snake step que es esta cosa que está aquí pueden entrar haciendo la diagonal adelante derecha dos veces y durante este estado durante esta pose que está haciendo aquí shahin puede hacer movimientos especiales que no puede accesar de ninguna otra manera y lo que estoy haciendo es nada más pidiéndole a shahin que haga down back 2 cancela serpiente y aprieta 3 down back 2 cancela serpiente aprieta 3 háganlo aislado si les está costando trabajo down back 2 cancela serpiente y una vez que lo tengan bien dominado hagan el 3 ok ya lo tengo dominado ahora metanlo al combo ya hacemos un poquito más de daño no demasiado pero es un poquito más respetable y practiquenlo hasta que lo tengan pues en su memoria muscular que ya no lo tengan que pensar eso es importante y una vez que tengan eso podemos ir a la siguiente fase de este combo lo vamos a complicar un poquito meter más relleno al sanduiche ok este toma un poquito más de tiempo de explicar pueden ver que el final es el mismo después del screw es lo mismo que tenemos de down back 2 paso serpiente y luego 3 eso se sigue respetando pero después del down forward 2 vamos a hacer down 2 y luego forward 2 4-4 y finalizar con paso serpiente 3 y pueden ver que eso añadió bastante daño nada más con el relleno y esto es para que yo les pueda transmitir que los combos en Tekken generalmente son como sanduiches tienes el principio, el final y así lo puedes dejar pero eso te deja con un sanduiche que básicamente nada más tiene una lechuga en media hay que ponerle ingredientes ¿no? sus tomatitos no sé, un jamón tal vez un tamal si eres de donde yo soy entonces Shaheen tiene un buen tamal aquí para meter adentro del sanduiche y ya ponemos la otra tapa y tenemos un buen sanduiche aquí disculpen a mi perro está apretando sus juguetes eso no lo puedo evitar, no lo voy a evitar pero voy a dejar que lo haga vamos a hacer la siguiente complicación a los combos ¿no? Shaheen, este siguiente combo es un buen combo para que para que lo hagan consistentemente y no lo anden tirando por todos lados este combo con un poquito de práctica puede ser muy muy consistente y les voy a explicar el nuevo elemento que introdujo en vez de hacer el down 2 y luego forward 4-4 en vez de down 2 voy a hacer 3 down forward 3 tilde down forward que de nuevo significa que hago down forward después del 3 vean mis notaciones aprieto 3 y luego la diagonal eso me permite entrar a serpiente y luego en serpiente hago 2 y practicanlo de nuevo 3 serpiente 3 serpiente 3 serpiente y luego 3 serpiente 2 3 serpiente 2 una vez que ya lo tengan bien acostumbrado lleguen y péguenlo todo y aquí tenemos un combo que ya hace daño muy respetable este antes de la temporada 3 era el combo que más daño hacía a partir de down forward 2 y pueden ver que ya es daño bastante choncho es de 65 de daño no se preocupen porque el muro está aquí a eso vamos a entrar en algún momento estos son combos en campo abierto pero les quiero mostrar otro combo de shahin que estoy seguro que no me va a salir a la primera y no estoy seguro que me vaya a salir en una sola grabación no quiero editar soy muy flojo para este tipo de cosas no voy a editar si no me sale pues ni modo pero en vez de hacer 3 down forward 2 voy a cancelar voy a cancelar el paso de la serpiente porque el paso de la serpiente se puede cancelar con un agache entonces voy a hacer serpiente me voy a agachar hacia atrás para cancelar eso y voy a hacer un wall standing 1 mientras me paro voy a hacer en 1 entonces voy a hacer esto agachado serpiente me agacho serpiente me agacho y hago el 1 y después de eso voy a hacer de nuevo paso serpiente pero 4-1 para finalizar este ataque específico para serpiente 4-1 causa screw como pueden ver aquí entonces vamos a hacer este combo tiene 3 transiciones a serpiente y una cancelación de serpiente hago serpiente y bajo pueden ver como esto puede ser un poquito inconsistente si no estoy acostumbrado y les garantizo que no estoy acostumbrado vamos a ver si me sale la primera oh dios 68 de daño por 3 puntos más de daño pero también tiene un poquito más de espacio mientras hago el combo lo lleva más cerca al muro esto de hecho termina siendo muy importante pero no voy a entrar en ese tema ahorita este es el combo óptimo en la temporada 3 para Shaghen si quieren ser un jugador de Shaghen que optimiza su daño a partir de castigos, launches y cosas así vale la pena aprender mucho este combo pero como pueden ver ya tiene bastantes complicaciones y ya no me cabe en una sola linea en una letra legible para el video y pero finalmente al ver esta lista de combos estos 6 combos van a ver que pues casi todo es lo mismo haces un ataque haces unas cosas haces una screw luego cosas y finalizas ese combo no fue muy respetable pero es para este explicarles un poquito la estructura una vez que ya entiendan la estructura de los combos de Tekken en campo abierto podemos empezar a hablar de por ejemplo muros los muros son muy peligrosos porque hay muchos ataques que causan que te pegues al muro y sean un combo por ejemplo vean el down forward 3 ven ese estado que está ahí eso se llama un wall splat y eso me permite rematarlo con otros ataques y no sé por qué no funciona pero down forward 3 por ejemplo véanlo aquí hace 60 de daño comúnmente ¿no? es seguro no es castigable pero si yo tengo aquí a Steve en el muro hago down forward 3 y golpea en vez de hacer 20 de daño está haciendo 47 es más del doble es algo muy peligroso y de hecho nos permite extender los combos vamos a ver si me sale un combo muy bonito aquí con wall splat este que tengo aquí al final es el mismo combo ok el mismo combo final que hacía dos cancelaciones a serpiente bueno una cancelación de serpiente y tres cancelaciones de serpiente nada más que en vez de finalizar con serpiente voy a finalizar con down back 3-4 eso lo voy a llevar al muro y voy a rematarlo con down forward 1 down back 1 y wall standing 3-3 vamos a ver si me sale la primera no lo sabía uff eso no fue un último intento y si no me sale ya fin del video 83 de daño por tener un combo bien optimizado con todo y finalización un wall splat que normalmente se indica con W y una un símbolo de aclamación y creo que eso es todo lo que quería explicarles hoy mi perro se volvió loco está corriendo por todos lados disculpen ese ruido pero esta última sección solamente me servía para transmitirles a ustedes es que el escenario tiene un papel muy importante en Tekken y no solo cambia los combos también cambia las propiedades de muchos movimientos que podrían romper una pared no solamente causar que te pegues a ella o incluso romper el piso donde aplique vamos a tener nuevos escenarios en la temporada 3 bueno un nuevo escenario que va a tener piso rompible y aparte un muro rompible entonces eso se puede poner muy interesante y hay personajes que cambian totalmente una vez que pueden romper muros y romper pisos Zafina siendo uno de ellos Ana creo que es el que más cambia si puede romper pisos pero no juego Ana no les podría dar más detalles de eso finalmente este es el video de combos espero que haya sido claro y hayan podido entender la estructura general de los combos y como practicarlos como el consejo final yo les recomiendo que cuando estén practicando combos y los encuentren ahí en internet y estén haciendo distintas cosas traten de partirlos en cachitos en cachitos entendibles y hay partes que no saben hacer van diciendo oye es la parte del como no las hacer y solamente quiero empezar a practicar el fin del muro y entonces empiezan a voy a quitarle aquí la guardia secundaria para que si salga volando que esté aquí adelante ok lo empujo sé que va a estar por aquí entonces hago el damage 3-4 híjole está aquí y quiero practicar esta parte del muro pueden hacer ese tipo de cosas o lo pueden llevar más adelante hacer su versión más sencilla y luego llevarlo acá y al parecer me faltó algo de espacio vamos a llevarlo adelante un poquito más solamente para practicar la parte del muro esto es totalmente válido y van a poder empezar a pegar cachitos de combos cachitos de combos van a poder empezar a improvisar un poquito y poder usar el escenario a su favor usar el escenario de una manera más óptima se sale un poquito del alcance de este video pero nada más quería que supieran que existe esa faceta de técnica bueno fui Ro y este fue el video de combos espero que haya sido suficientemente claro y nos vemos en la que sigue hasta luego